El Ayuntamiento de Ciudad Valles dio a conocer que los jóvenes clase 2003 y remisos deben acudir a realizar el trámite de la cartilla para el Servicio Militar Nacional y tienen como fecha límite el 15 de octubre. Los interesados deben de presentar en original y copia el acta de nacimiento, 4 fotografías de 35 x 45 mm cuadradas de frente y a color, en papel mate con fondo blanco, utilizar camisa blanca, el pelo y la patilla deberán estar cortos, sin bigote ni barba, tampoco aretes ni collares. Además, llevar copias del certificado o constancia del último grado de estudios, credencial de lector, recibo de agua o luz o de la clave única de registro de población, CURP. La documentación debe entregarse en la Junta Municipal de Reclutamiento, ubicada en la planta baja del edificio La Colmena, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Con información de Vicente Horta Sánchez, El Mañana Multimedios. Con información de Vicente Horta Sánchez, El Mañana Multimedios.